En un evento de firma de autógrafo surgió un video donde Won Jung está al frente posando para los fans, cuando de pronto llega Yujin, sin embargo Won Jung sigue haciendo las poses y Yujin imitándola para poder llamar su atención, aunque no la obtiene ya que Won Jung se va. Debido a esto un internauta se preguntó por qué Won Jung trata de esa manera a Yujin, ya que esperaban ver algo de interacción de las idols, así como la que tuvieron Yujin con Gaul, donde posaron para los fans. A lo que el tuit del internauta se volvió popular con opiniones mixtas, donde explican que tal vez Won Jung se cansó de que Yujin siempre la ignore por otras integrantes, trayendo a tema el momento que tuvieron Gaul y Yujin. Aunque fueron más las personas que defendieron a Won Jung, diciendo que la idol solo estaba ocupada posando para los fans, preguntando qué esperaban que hiciera, que besara a Yujin o algo así, explicando que solo ellas entienden su relación de amistad. Además que durante el evento las chicas sí tuvieron interacción, incluso Won Jung fue la que buscó a Yujin, diciendo que los antifans de Won Jung solo están buscando problemas donde no los hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!